Música Estamos cumpliendo estos 40 años de proyecto académico y en conjunto con las autoridades, la dirección y decano estamos realizando una serie de seminarios en los que estamos invitando no solamente gente particular de nuestra comuna o empresarios sino también estamos invitando a nuestros egresados Esto es una tremenda oportunidad para que ellos puedan perfeccionarse en conocimiento estar vigente con temas que hoy se están tocando a nivel de gobierno, a nivel regional El seminario era sobre mercados globales, la forma de apertura y las oportunidades que significa Los tratados de libre comercio nos llegan a todo La globalización no está fuera de Chile, la globalización la tenemos acá La tenemos en las cosas que compramos, cómo nos vestimos, en nuestros hábitos de compra en nuestros hábitos de lectura, en el uso de internet en todo absolutamente tenemos el fenómeno global Por eso que es muy bueno que las personas podamos conocer estos tratados de libre comercio porque nos abren tremendas oportunidades y también nos generan amenazas y por lo tanto uno tiene que estar consciente de que siempre hay una cara amenazante pero también hay una cara que genera tremendas oportunidades no solo de negocios sino también para la cultura, para el intercambio de personas, para el deporte, etc. Entonces es muy importante que la gente conozca esto y pienso yo que ese es uno de los roles de las universidades como la nuestra Yo intenté aportar desde el punto de vista de la regulación de tomar conciencia de que existe una regulación en Chile en relación con que en otros países va a haber otras regulaciones y parte del éxito de los negocios tiene que ver con cómo enfrentarla, cómo abordarla de manera apropiada Esto se inserta dentro del programa Los 40 Años pero fundamentalmente con la apertura de la tercera versión del Magister en Marketing y Negocios Internacionales Estos son los temas que nosotros tratamos en este proyecto que es un proyecto académico y que esperamos seguir manteniendo por mucho tiempo